muy buenas a todos bienvenidos a test droid y hoy os vamos a explicar cómo ocultar la nat bar y poder utilizar los gestos en pantalla sobre todo para este tipo de dispositivos que veis en pantalla si no te lo quieres perder empezamos y bien cómo vamos a hacer esto esto es una aplicación que me ha pasado un compañero de telegram y si nos dirigimos aquí a nuestras aplicaciones vemos que la aplicación se llama fluid navigation gestor vale una vez tenemos ya la aplicación abierta tan solo deberemos darle a aquí para garantizar los permisos permitir mostrar sobre otras aplicaciones después de ello volvemos a pulsar en gran y en accesibilidad activamos esos ajustes y aceptamos vamos por aquí la huella y volvemos para atrás para atrás y nos hace esta pequeña introducción de quick side the side and hold quick settings toggle para activarlo y desactivarlo para poder arrastrar bueno algunas cosillas que veremos más adelante aquí nos está diciendo que para esconder las teclas de navegación deberemos escribir un comando por adb en nuestro ordenador cómo se hace esto muy sencillo podemos hacerlo o por ordenador o dando permisos mediante root en nuestro caso lo vamos a hacer sin root que es simplemente con comandos adb con el pc nos manda aquí una serie de tutoriales que no hace falta porque lo estáis viendo conmigo y como veis aquí deberemos primero irnos a los ajustes y una vez aquí en ajustes en sistema a información del teléfono y en número de compilación pulsamos repetidas veces se nos pedirá el patrón y se acabarán de deshabilitar las opciones de desarrollo de una vez aquí deberemos buscar la opción de depuración por usb esto ya lo hemos visto en anterior tutorial ya ha parecido que está conectado ahora tan sólo deberemos volver a la aplicación y ahora sí nos dirigimos al ordenador una vez aquí en el pc y con la carpeta descargada de adb que lo dejaré en la descripción tan sólo deberemos acceder a la ventana de comandos o power self en nuestro caso inscribiremos lo siguiente adb devices y aquí en el teléfono deberemos permitir este equipo siempre si lo vamos a hacer desde este ordenador y aceptamos y aparecerá aquí el número del dispositivo una vez hecho esto deberemos pulsar a bb y ya parece que tenemos el dispositivo accesible a continuación os dejaré un un código en la descripción que podéis copiar y pegar que es el que garantiza que podamos ocultar la nat bar le damos a enter y ya está hecho y ahora pasamos otra vez a nuestro dispositivo le damos a test y como veis permiso aceptado entonces que deberemos hacer para habilitar los gestos deberemos darle aquí para habilitarlo y una vez hecho esto tan sólo si queremos ocultar la nat bar ya está oculta ahora qué podemos hacer con esto yo en mi caso también he quitado esto de aquí y esto lo he personalizado a mi gusto que puedes hacer diferentes diferentes formas para interactuar yo esto en mi caso lo he quitado porque no me gustaba y aquí he quitado y aquí he quitado en quickside home y en swipe y hall que es arriba y sostenemos que no lo mostraré las aplicaciones recientes luego en el borde izquierdo yo he dejado la vuelta atrás y en mi caso yo tengo la aplicación comprada que está aquí yo tengo la aplicación comprada y entonces yo puedo acceder a mis aplicaciones a cualquier aplicación anterior y en mi caso yo me suelo poner plus y aquí lo mismo pero aquí con la previous app vale y aquí en more podemos hacer otra serie de cosas como por ejemplo aquí veis que se muestra lo negro y que podemos hacer para que no se muestre lo negro eso por ejemplo o aquí lo mismo que podemos hacer para que eso no se muestre pues podemos venir aquí y quitar la transparencia y en color de acento lo mismo poner transparencia al tope y ahora ya no sale ahora queda un movimiento mucho más que queremos hacer más sensibilidad porque no nos gusta así pues podemos hacer la zona de aquí abajo un poquito más grande yo lo tengo así más o menos luego en side de los laterales yo lo tengo así más que nada por el teclado porque ahora como veremos a veces puede costar un poquito y en la sensibilidad la llevo así ahora vamos a ver cómo funcionan estos gestos vamos para atrás atrás entramos por ejemplo a telegram y no hay ningún problema con los swipes de un lado para otro puedes entrar aquí tal es así entramos en el grupo del mía 2 que los dejaré en la descripción y ahora vamos por ejemplo a la multitarea vamos aquí ahora vamos al home un swipe para arriba que queremos ir a plus porque lo hemos predefinido antes pues simplemente así y vamos a plus que queremos ir a la aplicación anterior hacemos así y vamos a los ajustes por ejemplo vamos a meternos en youtube una vez aquí en youtube podemos volver a la aplicación bueno, no vamos a irnos a aquí a google y de google queremos ir otra vez a la aplicación anterior no pasa nada lo hacemos así y vamos directamente a la aplicación anterior como veis los gestos funcionan realmente bien y no estorba para nada no estorba ni para hacer este gesto de aquí para arriba ahora si nos metemos aquí no, no, vamos a meternos aquí y vamos a teclar un poquito como veis no dificulta para nada la escritura es realmente buena esta aplicación y yo creo que merece la pena probarla aunque sea y si os ha gustado dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en TestDroid por cierto si habéis escuchado así movimiento y tal son las obras que tengo debajo de mi casa y y y y y Gracias.